Muchas gracias a los colaboradores de Patreon por aportar los fondos para la adquisición de las baterías utilizadas en este vídeo. Hola de nuevo a todos, soy Canina Razzin, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy regresamos con la saga de Battery Wars, esta serie de vídeos de tres episodios, por supuesto, como toda buena saga, en la que vamos a ver los distintos tipos de batería 21, 20 y 18 que tenemos en el mercado. Haremos unas comparativas con los modelos un poco más populares, los que más se suelen ver por el mercado, los más accesibles en tienda, una especie de representación de varios de los modelos más comunes. Ya vimos el vídeo de las baterías 21700, hoy toca las 2700. Una medida de batería que fue la primera en surgir en este formato más grande y que quizás se ha quedado un poquito entre dos aguas. Es un formato de batería que, como decimos, fue el primero que salió en formato grande, pero que luego se ha visto, creo que rápidamente desplazado por el 21700. Nunca ha llegado a haber una batería 20700 bastante potente y la verdad es que la diferencia de tamaño que ha habido entre las 20 y las 21 es tan tan pequeño que casi que no justifica el que se sigan continuando estas baterías. Hay muchos dispositivos que salieron en ese tiempo, digamos, de transición entre las 18 y las 20, que siguen utilizando ese formato de batería, este tamaño 20700. Y hoy vamos a ver una representación de estos modelos y vamos a hacer las mediciones habituales, vamos a dar sus capacidades, vamos a hacer una comparativa en cuanto a la potencia de estas baterías y demás. Incluso os traigo algunos de los modelos más recientes en este formato que parece que por fin van a dar un poquito más de chicha, que hacía ya mucho tiempo que no había unas 20700 que merecieran la pena. Así que vamos a empezar con este vídeo de hoy. Vamos a empezar primero hablando de qué baterías son las que traemos hoy aquí a esta comparativa. Bueno, pues hoy os traigo cuatro modelos de baterías distintos. Dos de ellos son de reetiquetadores, marcas que suelen reetiquetar baterías que no son fabricadas por ello, sino que las compran a distintos suministradores, a distintos fabricantes de baterías y ellos las reetiquetan y las ponen en línea de distribución. Estas baterías suelen venir con mejores marcajes, mejores envueltas y además suelen estar más presentes, más distribuidas alrededor de todas las tiendas y demás. Son más fáciles de conseguir. Mientras que las baterías de proveedores originales a veces es un poco más complicado y no vienen tan bien marcadas y demás historias. Hoy vamos a ver dos modelos de reetiquetadores, uno de ellos de la marca Babcel, una marca que ha obtenido bastante prestigio últimamente por reetiquetar baterías de muy buena calidad bajo sus envueltas. Y vamos a ver la Babcel 2700 de 3100 mAh y 30 mAh. Estos datos son los que vienen escritos en las baterías para que las identifiquéis. Una batería, como veis en este caso, de color dorado. Vamos a ver también otra de la marca Golisi, un reetiquetador también que tiene muy buena distribución en el mercado, se encuentran con mucha facilidad y es su modelo S32, el modelo 2700 de esta marca. En principio ellos dicen que tiene 3200 mAh y 30 mAh también de descarga en continuo. Y luego, aunque parece que el mercado de las 2700 se ha parado un poquito en favor de las 21700, últimamente ha aparecido un nuevo fabricante que es Molicel, un fabricante chino de batería, que ya vimos que en el vídeo de las 21700 no escapó del todo mal. Es una batería bastante polivalente, sobre todo para electrónicos quizás o para un vapeo más tranquilo en mecánicos. Hoy traemos un modelo de 2700 de esta misma marca, de Molicel. Se trata de la INR 2700A de esta marca, Molicel, que como decimos quizás sea la más reciente de la que traemos hoy aquí. Y la batería quizás más icónica de las 2700 fue la Saneo 2700A. Una batería que al parecer daba 30 amperios en continuo, una batería bastante potente, y que fue lo que propició que se diera el paso de las 18650 a estos formatos más grandes de 20700 y posteriormente se diera a pie al 21700. Aquella batería fue casi casi un unicornio, una batería que fue muy difícil de conseguir, desapareció del mercado muy pronto y apenas hubo stock de esas baterías para poder conseguir a usuarios como nosotros para poder vapear. Pero más recientemente ha salido una nueva batería de la misma marca, de Saneo, que es la 2070C, en modelo 2700. Una batería que en principio, bajo sus características, iguala a la famosa 2700A de Saneo, que fue la primera batería que digamos, como decimos, que hizo esta ruptura del 18 hacia el formato grande. Una batería que dice que tiene 3500 mAh, que son bastantes mAh, y 30 amperios de descarga en continuo. Así que estos son los cuatro modelos que traemos hoy. Vamos a empezar, como siempre, con la batería de pruebas que he hecho sobre estas baterías. La batería de pruebas que he hecho sobre estas baterías, sí, lo he dicho bien, aunque suene redundante. Vamos a ver primero el tema de la capacidad. Vamos a empezar primero por la capacidad de estas cuatro baterías que traemos hoy. Bueno, pues vamos a empezar con esta clasificación por capacidad. Vamos a ver primero la capacidad de batería. ¿Qué batería es la que es capaz de albergar mayor cantidad de energía y, por ende, en principio, la que mayor tiempo de vapeo nos va a dar? Vamos a empezar esta clasificación de menos a más, como hicimos en el vídeo de las 21700. Y la que menor capacidad ha obtenido ha sido la batería Vapfel. Aunque viene marcada como de 3100, bajo mis pruebas, ha obtenido 2800 mAh de capacidad. Así que se sitúa un poquito por debajo de lo que viene marcado. También tengo que deciros que estas baterías no son del todo nuevas. Tampoco tienen excesivo uso, no tendrán muchos ciclos, alrededor de 15 o 20 ciclos de carga. Pero tampoco son totalmente nuevas, como si lo son el resto de contendientes. Como decimos, ha sido la perdedora en esta prueba de capacidad. La siguiente con mayor capacidad ha sido la Golisi S32. La Golisi S32 me ha sacado 3105 mAh. Viene marcada como de 3200 mAh, así que bastante aproximado a la capacidad reclamada por el fabricante. No muy lejos de ella, no muy lejos de ella, está la Mollifel. La Mollifel me ha sacado 3140 mAh. Prácticamente un resultado muy muy similar a la Golisi S32. Y en esta ocasión el fabricante reclama para esta batería 3000 mAh. Así que una batería que en este caso está por encima de lo que viene marcado. Cosa que siempre se agradece. Y la ganadora en cuanto a capacidad, la Sanyo 2070C. Una batería que viene marcada como de 3500 mAh, pero que en mi prueba ha obtenido una cantidad de... Tengo aquí la lista y me pierdo porque están todas las baterías de los test. La Sanyo 2070C ha obtenido 3696 mAh, casi 3700 mAh. Así que la ganadora en la prueba de capacidad, la Sanyo 2070C. Pues vamos con la segunda clasificación que os puedo ofrecer sobre estos cuatro modelos en el día de hoy. La medición que he realizado sobre estas cuatro baterías de su resistencia interna. Si no visteis el vídeo de las 21700, o para recordaros un poquito, una resistencia interna menor, en principio se supone que le da a esa batería una mayor salida de potencia y una menor pérdida en cuanto a temperatura. La batería realmente funciona como una auténtica resistencia y mientras menor sea, menos impedimento ofrece al paso de corriente a través de ella, por lo tanto genera menos temperatura y es capaz de entregar más cantidad de amperios. Aunque no siempre se cumple, pero ya nos puede dar más o menos una idea de si será una batería potente o no lo será. En esta clasificación vamos en orden inverso. El que ha sacado mayor número, una resistencia mayor, es el que queda en último lugar. Y en este caso ha sido la batería Golisi. La batería Golisi S32 me ha dado una resistencia interna de unos 36 miliomios, lo que la sitúa en última posición. La siguiente con mayor resistencia interna de 28 miliomios ha sido la batería Molifel. La siguiente que ha salido en segundo lugar ha sido la Vapcel, pero muy cerca de la Molifel, con 27 miliomios. Y la que en principio sería la batería más potente de toda esta comparativa, la Sanyo 2070C, sale con 22. O sea que sale ganadora en cuanto a medición de resistencia interna y va empezando a indicar de que puede ser la batería más potente. Hasta que no hagamos la prueba de salida de potencia no lo tendremos claro, pero bueno, en principio más o menos la salida de potencia debería ser en este orden. Aunque veremos a ver, y ya lo vimos en el vídeo de la 21700, que no tiene por qué corresponderse siempre al 100%. Bueno, pues vamos con la prueba que todos estáis esperando. La prueba de salida de potencia de estas baterías. Prueba en la que mantenemos constante resistencia, atomizador y mod y únicamente vamos intercambiando la batería. Y medimos qué batería en la que es capaz de, contra unas mismas condiciones, dar mayor salida de voltaje. Lo que significará que es una batería con mayor amperaje de descarga, con mayor potencia y es capaz de otorgar un voltaje de salida más alto. Darnos más chicha. Una batería más fuerte, sobre todo para su uso mecánico o a altas potencias. Prueba que es la única que yo no he realizado y que vamos a hacer aquí todos juntos. Así que pongo la cámara hacia abajo y la realizamos. Os espero. Bueno, pues aquí tenemos ya esta última prueba que me queda por hacer. La medición de salida de voltaje de estos cuatro modelos de batería. En la que va a mandar este de aquí. Nuestro polímetro habitual con el que solemos hacer estas mediciones. Lo primero es tomar el voltaje de salida de estas cuatro baterías. Para saber cuánto va a caer cada una luego cuando la sometamos a la prueba. La Bacer se encuentra con 4,14. La Golisis se encuentra con 4,14 también. La Molicer se encuentra a 4,12. Y lasaño a 4,11. Prácticamente cargadas todas. Así que tomo nota y continuamos. Bueno, pues para esta prueba del día de hoy vamos a repetir el mismo setup que utilizamos. Para el vídeo de las 21,700 vamos a utilizar el Purge Slampish original. Mod de cobre con muchísima conductividad. Buen estado de limpieza. Y vamos a empezar por la que yo creo que va a quedar peor de todas. Vamos a empezar, al igual que la otra vez, por mi predicción sobre lo que va a ocurrir. Yo creo que la Bacer va a ser la que peor va a escapar de esta prueba. La que más caída de voltaje va a tener. Menor voltaje de salida. Así que vamos a colocarla aquí. Metemos en el mod. Hacemos aquí una ligera presión. Y ya con todo preparado haré una pulsación de más o menos un segundo para ver que se estabilice la salida de voltaje. Y aquí vamos a tener el primero de los valores. La resistencia que tengo aquí colocada es de alrededor de 0,1 ohm. Así que vamos con ello a ver que salida da esta batería. 3,13. Vamos a repetir. 3,12. Así que vamos a tomarle a la Bacel 3,13. Vamos a pasar a la siguiente contendiente que es la Golisi S32. Colocamos de nuevo positivo abajo. Apretamos aquí una ligera presión en el pulsador. Desbloqueamos. Y vamos a ver que salida da la Golisi S32. A ver si vemos ahí bien la pantalla. Una pulsación de nuevo como de un segundo por ahí para que se estabilice. Vamos a ver el resultado. 3,21. Respetimos de nuevo. 3,18 porque la batería ya ha caído un poco. 3,21 para la Golisi. Vamos a continuar con la más moderna que se ve en el mercado. Esta nueva marca Morifel. Vamos a colocarla nuevamente aquí en el Slam PIS con positivo abajo. Ligera presión aquí abajo en el pulsador. Desbloqueamos. Y vamos a ver el resultado de esta nueva batería de esta nueva marca. Así que una pulsación y vemos aquí en pantalla cuánto nos da. 3,25. Y vamos a hacer una repetición. 3. Me ha parecido haber más. 3,26. Sería raro. 3,26. Pues 3,26. Vamos a anotarle en cuanto a la salida de esta batería. Y vamos con la que promete ser la mejor batería de las 20700. Esta debería de superar a la Morifel que hasta ahora es la que ha sacado la mejor salida de voltaje. De momento se va cumpliendo mi predicción. Así que vamos con esta última batería. Esta Sanyo 2070C. Como decimos sobre el papel, la más potente de todas. Así que cerramos aquí. Ligera presión en el pulsador. Perdón. En el cierre. Desbloqueamos. Y vamos a ver cuánto da esta batería. 3,34. Vamos a hacer una repetición. 3,35. Vamos a ponerle 3,34. La primera de las pulsaciones. Una batería que se ve que sí que ha cumplido con los pronósticos. Y hoy sí he acertado al 100% con mis predicciones. Así que vamos arriba y sacamos unas conclusiones sobre estos cuatro modelos. Bueno, pues los datos del polímetro ya están ahí. Y he echado las cuentas, los cálculos de cuál ha sido la caída de voltaje de cada una de estas cuatro baterías. La que peor ha resultado de todas, la habéis ido viendo, que se ha cumplido. En esta ocasión sí se ha cumplido el pronóstico. Con el vídeo de las 21700 me bailaron algunas baterías. Las puse en un orden que luego no se cumplió al 100%. Pero en este caso sí lo he acertado en previsión de los números que yo había obtenido y de lo que yo sabía sobre estas baterías. Se ha cumplido al 100%. Y la que peor ha escapado ha sido la batería Baffel, que ha tenido una caída de voltaje contra esta resistencia de 0,1 N. Y en este mod, de 1,01 voltios. Una caída bastante considerable. Una caída de por encima de un voltio es mucho para una batería. La siguiente, que ha salido peor para esta clasificación, ha sido la batería Golisi. Con una caída de voltaje de 0,93 voltios. Una caída importante, pero bueno, una cosa que se sitúa un poquito más próxima a lo que se suele encontrar como un valor normal. La siguiente que ha escapado mejor, la segunda clasificada en esta clasificación, ha sido la Molifel. Con una caída de 0,86 voltios. La verdad es que ha dado bien la talla. Una batería nueva en el mercado, un fabricante chino, pero que no escapó mal en el vídeo de la 21700. Digamos que incluso estuvo bastante cabecero y una batería bastante recomendable. Su modelo 21700 para, sobre todo, dispositivos electrónicos o demandas que no fueran muy altas de potencia. Y en este caso, casi que se repite la misma tónica. Una batería con buena capacidad y, como habéis visto, una entrega de potencia bastante decente. Pero la ganadora, además casi con amplia mayoría, ha sido la batería Sanyo 2070C. Como habéis visto, una batería que con 0,77 voltios de caída de voltaje contra ese mismo setup, utilizando todas las variables igual, mismo mod, todo idéntico, ha sido la clara ganadora. Además, también ha sido la que ha ganado la clasificación en cuanto a capacidad. Lo cual la convierte en una batería que barre al resto de las que tenemos en esta comparativa. Batería con muy buena capacidad y con muy buena potencia. Una batería que casi se sitúa en términos o en valores casi de las mejores 21700 del mercado. Una batería que me gustaría ver fabricada en formato 21. Si Sanyo fuera capaz de sacar una batería un poquito mayor que esta, obtendría una muy, muy buena capacidad mayor de la que ya obtenemos aquí, que ya decimos que es muy buena, y una mayor salida de potencia que también hemos visto que es bastante buena. Así que, muy buena batería esta Sanyo 2070C. Que barre a las demás en cuanto a capacidad y en cuanto a potencia y en resistencia interna también. Por lo tanto, absoluta ganadora en todas las mediciones que hemos hecho en este vídeo. Y las demás quedan bastante en la sombra con estos valores de una batería tan, tan buena. La mejor con diferencia de formato 20700. Como hemos visto, la Moricel es la que se queda, digamos, por detrás, no muy lejana. Así que, igual que en el vídeo de la 21700, para demandas que no sean excesivamente altas de potencia, o dispositivos electrónicos, que lleven, por ejemplo, un par de baterías, los típicos CapTime y demás, por ejemplo, la 2700, que todavía seguro que quedan muchos por ahí funcionando, sería una batería buena. Y, ante las dificultades que podéis encontrar para adquirir esta 2070C, que es una batería que no es muy, muy fácil de encontrar, la Moricel puede ser una buena alternativa. Las demás ya se quedan un poquito más atrás. Aunque, como hemos visto, la Abacel casi es la que yo descartaría, porque hemos visto que no da mucho, mucho la cara. Sobre todo, tiene mucha caída de voltaje a intensidades altas. Pero la Golisi, más o menos, se sitúa también en un término ahí intermedio. Para un uso, digamos, más normal, en modo de dos baterías, con potencia, digamos, media, también daría un poquito la cara. Aunque, ni en capacidad ni en potencia ha llegado a los valores de la Moricel y, desde luego, a la de las años. Así que, por aquí vamos a dejar este vídeo hoy de las 2700. Esta serie de Battery Wars, que solo le queda un episodio, que serán las baterías 18650. Así que, espero que este de las 2700 os haya resultado también interesante y tengáis una facilidad, digamos, más de elección a la hora de elegir vuestras baterías. Nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia.